meca culturismo y fitness tv aquí estamos de vuelta ustedes bien saben quién soy yo mi nombre roberos pedales esta es la imagen más reciente que ha colocado el entrenador de brandon correy en su cuenta de instagram y dice brandon correy no está dormido brandon correy sigue allí mejorando para repetir este mister olimpia yo les digo esto muy pocos competidores están clasificados la lista es pequeña hay otros competidores que están por clasificar en lo que es la pelea por puntos pero les voy a decir lo siguiente amigos hacer puntos para clasificar para el mister olimpia este año va a estar complicado porque no van a haber tantas competencias como en años anteriores evidentemente se siguen celebrando competencias ya viene el tampa pro que por cierto el hijo de lee labrada hunter labrada es uno de los favoritos para ganar si gana bueno clasifica para el mister olimpia pero lo que sucede amigos es que nosotros tenemos que analizar ciertas situaciones aquí si todavía se celebrase sin ningún problema el mister olimpia en diciembre que es lo más seguro que suceda les digo algo hay personas que están fuera de ese país no son nacionales de allí y están clasificados pudiese suceder esto que de aquí a diciembre este problema siga en pie y se ha complicado viajar para allá a los que están afuera de eeuu ahora hay una foto de instagram que quiero mostrarles en la cuenta de abdulá donde él muestra esto phil hit antes de ser pro y brandon corey antes de ser pro él dice que esta foto en específico inspiró a brandon corey para pensar que en algún momento hubiese podido ser mister olimpia unos dicen que es posible que phil hit vuelva a competir y que lo va a hacer este año amigos la única manera que phil hit vuelva a ganar es que tenga el abdomen allí bien recogido sin distensión abdominal ahí es donde está el problema amigos y yo no sé si eso se puede lograr es evidente que hay otras personas que lo han hecho como el caso de rolly winkler todos no somos lo mismo de lo contrario ya phil hit hubiese competido de nuevo pero no lo ha hecho ahora otros dicen que el ego de phil hit no es tan fácil de digerir y él no quiere arriesgarse a perder de nuevo de todas maneras amigos ahí está la canción de comentarios digan ustedes qué opinan de esta situación si gana o no gana de nuevo brandon corey amigos no tiene rival quién le puede ganar además con ese patrocinante que él tiene que es bader buday y nosotros sabemos que la ifb es un negocio si a la hora de darle el mister olimpia a alguien se lo terminarían dando a brandon corey sin faltar ningún respeto pero la historia de la ifb habla por sí la política impera sobre la federación y es que son los intereses de la federación no los intereses individuales de cada uno de los culturistas se despide roberos pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor